¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a su canal Vídeos de Gus Gus Esta vez les traigo estas bonitas monedas de 20 pesos del Bicentenario de México, 200 años de la independencia de nuestro país y como podemos ver en la primer cara tenemos a Miguel Hidalgo José María y me parece que es Vicente Guerrero y al reverso tenemos obviamente el águila, el escudo nacional muy 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 bonita moneda muy brillosa todavía con ese resplandor muy muy bonitas monedas, muy bonitos diseños suscríbete amigo, dale like a videos de Gus Gus, activa la campanita dos veces nos vemos, gracias